Bueno, mañana se cumplirán cinco años desde que Juan Gabriel cerró los ojos para no volverlos a abrir y aunque como legado quedaron sus hermosas letras, también dejó atrás un gran río legal, recordemos. Qué grande, qué grande fue Juan Gabriel, definitivamente. Y pero como dejó problemas también, o sea, a ver, ¿por qué personas tan inteligentes, tan grandes, no dejan sus papeles bien? Entonces, mira, comentábamos ahorita con nadie, le digo, bueno, todas las propiedades que Juan Gabriel en un momento, porque le gustaba mucho regalar o terrenos o casas, pero cómo no se hacía de una forma perfectamente legal para que nadie tuviera ningún problema. Porque no le gustaba pagar impuestos tampoco, ¿eh? Muy cierto, Gustavo. Pero también será porque sabrán que ellos están, nosotros los magnificamos, ellos creerán o sabrán lo grande que son, porque recordemos que son personas que vienen de abajo y de repente tienen mucho, pero en su interior siguen siendo esas personas que vienen de abajo, que crecieron así. Gente, por ejemplo, con Joan, que ahí sí tengo el gusto de conocer toda su vida, nos decían de Joan Sebastián, el señor cómo llegaba a comer y comía con unas ganas, o sea, siempre eran unas comilonas que hacía el señor y que no le gustaban tanto los cubiertos, o sea, aunque era un caballero y siempre haciado y todo, cuando comía, él comía como comía de niño, con esa hambre, no quería que se le olvidara y a lo mejor también por eso esas personas tan grandotas, de repente se les olvida y ellos siguen trabajando, trabajando, trabajando y no piensan en la magnitud de problemas. No, no, no. En el caso de Juan Gabriel, él dejó un testamento dos años antes, lo firmó. Sí era desordenado porque decían que a donde él iba, compraba siempre una casa. Me gusta, la compro. Y muchas veces olvidaba las compras que hacía de tantas cosas que... Sí, amiga, pero compras una casa, hay que pagar el predial, hay que pagar la luz, hay que pagar el gas, hay que pagar el mantenimiento, hay que pagar todo. Mira, pues con todas estas casas terrenos que compró, podríamos preguntarle justamente a su abogado Guillermo Pouz, porque justamente en el marco del quinto aniversario luctuoso en vivo, saludamos a la doncia del Divo de Juárez, al abogado Guillermo Pouz. Buenas tardes, abogado. Y bueno, gracias por la llamada. Y nos está escuchando lo que estamos por aquí comentando, de que si Juan Gabriel regalaba un terreno, regalaba una casa, ustedes están tratando de recuperar absolutamente todo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mónica. Bueno, tratamos de recuperar lo que efectivamente le pertenece, y no es que fuera desordenado, era espléndido. Sí, claro. Eso sí, sin duda. Pero vamos por partes. ¿Qué pasó con las propiedades que le dio a Silvio Urquidi y esta señora mañosamente dice, pues ya me las dio, no te las regreso? Son propiedades que siguen en litigio, Gustavo Adolfo, buenas tardes. Buenas tardes, señor. Un abrazo. Y estamos confiados que por los antecedentes, por los documentos que tenemos, por cómo se ha llevado todo, llegará a buen puerto. Es decir, más allá de lo que la señora sostiene diciendo, estamos confiados que la ley va a prevalecer y que se recuperarán las propiedades a favor de la masa hereditaria. Oiga, hay muchas cosas que dicen que están perdidas. Por ejemplo, hay un cuadro de un valor incalculable, que, corríjame si es de la señora María Félix, por favor, y que quién sabe quién lo tiene. ¿Dónde quedó la bolita? Es un cuadro de la autoría de Diego Rivera en donde retrata a María Félix y que posteriormente le pertenece a don Alberto. Toda la historia de ese cuadro se ha contado y lo que tratamos de hacer ahora es, no está perdido, está identificado, estamos haciendo las gestiones para recuperarlo. Abogado, bueno, usted tiene la labor tan grande, en verdad, de recuperar absolutamente todo esto, propiedades, como dice Gustavín, este cuadro. ¿Cuánto tiempo más tardará, usted considera, para que todo esto se pueda cerrar y tener todo ya controlado? ¿Cómo lo quiere Iván Aguilera? Una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que seguramente va a ser posible. Un escenario por completo afortunado me parece que sería un año, aunque complicado, pero no veo cómo ya una sucesión que se encuentra en una situación tan pulcra, tan transparente, no pueda resolverse en más de dos años cuando mucho. ¿Por qué? Porque además hay tantos proyectos por hacer y litigios que se han logrado terminar que lo que restaría es simplemente regularizar lo pendiente, darle carpetazo a lo que ya acaba siendo lastre y cerrar la sucesión. Qué gusto saludarle, abogado Pousa Distuñón. Abogado, ¿nos podría usted confirmar? Gracias. ¿Nos podría confirmar, por favor, el estatus legal del señor Pablo Aguilera, quien está actualmente, o hasta el día de hoy, sabía yo, ocupando el rancho que le pertenece a Iván Aguilera como heredero universal? Bueno, el estatus del señor lo desconozco y no es algo que nos interese, pero en cuanto a las propiedades, que no formaban parte de la sucesión, sino son propiedad de Iván, se obtiene la restitución, el señor acabó perdiendo ese juicio como se le había anticipado que iba a suceder, tuvo que entregar las propiedades, no tiene condiciones ni manera de reponer o de hacerse cargo de la carga fiscal, tributaria, de seguridad social, ni de mantenimiento, pero al final tiene que salir de ahí, como se le dijo que iba a suceder, a él, a sus hijos, a los señores que los motivaron y a los abogados que lo patrocinaron. ¿Tiene un plazo para eso? Según recuerdo, esto ya sucedió, el señor ya no está ahí, simplemente falta la formalidad judicial, pero el señor sabe que ya no debe estar ahí. Claro, abogado, los saluda Lalo Carrillo, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. El día de hoy estaba anunciada la canción del señor Diego Verdaguer, El Sol ya salió, la cual coescribió con Juan Gabriel, sin embargo, se tuvo que cancelar porque dicho por el señor Diego Verdaguer el día de hoy, ¿ustedes no les cedieron los permisos? ¿Están en trámites para que se pueda relanzar este tema? ¿O pueda lanzarse, posponer el lanzamiento para las próximas semanas? Tenemos pláticas de hace varias semanas con el señor Bocadoro y con su oficina, en donde desde el principio se le dijo que no había forma alguna que se le autorizara a utilizar esa pieza, en tanto no revisáramos los antecedentes y se aclararan muchas situaciones para poder constatar que o uno, efectivamente, es una pieza de don Alberto, don Alberto no firmaba coautorías, o dos, si efectivamente es una coautoría, ver en qué condiciones supuestamente se pudo haber dado. A partir de ahí, teniendo esto aclarado y con términos legales precisos y claros, es que se determinaría la autorización para que el señor, si así lo desea, la pueda explotar. Oye, abogado, yo espero que ya se empiece a resolver los asuntos del señor Juan Gabriel, pero usted anda en muchos lados, tiene muchos contactos, lo llaman de muchos lados, y ya viene, por ejemplo, la nueva serie del señor Luis Miguel, la tercera parte, por lo menos en lo que vimos de adelantos, no vemos que vaya a aparecer Araceli Arámbula ahí, ¿eh? Mire, por la cronología que existe y la narrativa con la que termina la segunda temporada, a menos que la ficción fuera absolutamente una barbaridad, no hay manera que aparezca en esta narrativa biográfica la señora Arámbula. Ahora, independientemente de eso, que no significa que fuera el impedimento, por las pláticas y los acuerdos que tuvimos, me parece que la propia calidad y prestigio de la casa productora indica que así lo va a respetar y no va a suceder. Oiga, ¿y podemos saber con quién lo negociaron ustedes? Porque no creo que Luis Miguel se haya sentado a negociar. No, 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 fue directamente con la productora titular de la casa productora. Oiga, ¿y los hijos de Araceli y Luis Miguel, ellos sí pueden salir o tampoco pueden salir estos personajes? Mire, respecto de los menores, yo no tengo autorización a hablar, le podría hablar en general y siendo una situación en donde existe una guardia y custodia, tendría que haber autorización de ambos padres, me parece que este no sería el caso, pero no puedo platicar más al respecto, mucho menos tratándose de menores. Claro, oiga, déjeme darle vuelta al asunto porque su amigo, bueno, no su amigo, este, Joaquín Muñoz, pues nos la intentó hacer otra vez porque primero muy salsita aquí, le gritaba a Adis que, ¡le apuesto 500 mil pesos! y si, entonces, ¿sabes? pues me volteaba a ver así como diciendo, me presto, pues no, claro que no. No presto. O sea, 500 mil pesos, entonces Adis consiguió, no sé si el término sea el acta de defunción apostillada o apostillado del señor Juan Gabriel que llegó a través de la DHL, entonces lo mostramos, la mandamos y dice el señor que es falsa y que ya él no va a pagar por actas falsas. ¿Cuál sería su opinión, abogado Poust? Respecto al señor, no tengo opinión o más bien ya la he dado en varias ocasiones y tendría que ser un parte médico quien fuera más preciso. Pero legalmente hablando, lo que ha mostrado Adis es un acta de defunción apostillada, traducida por perito autorizado y certificada, es decir, no hay duda que reúne absolutamente todos los requisitos legales necesarios de un documento en el extranjero para que pueda ser utilizado en otro país, no hay duda. Oye, yo tengo una duda, me escribió él y me dice que no está nada notariado y que él no firmó nada, pero tenemos el testimonio de él al aire diciendo que él apostaba 500 mil pesos y demás, eso es, digo, no lo queremos el lío para nosotros, además, se los vamos a dar a una institución de niños que tengan cáncer, pobrecitos, les mandamos un beso y un abrazo muy cariñoso, ¿se puede hacer algo con esa declaración, abogado Post? No, no me parece que reúnen los requisitos suficientes y además la palabra, la categoría, la clase no requieren de un papel firmado. De acuerdo, totalmente. Abogado, ¿puedo preguntarle el estatus de su proceso legal en contra del señor Joaquín Muñoz? A eso iba, exactamente el acta que usted muestra es el acta que sustenta y soporta el testamento que el propio señor Muñoz demandaba como viciado o como inválido. Esa misma acta es la que ratifica el juez en función del testamento para darle entrada a la demanda y en primer término, sin siquiera entrar al fondo del asunto, ya está condenado el señor Muñoz a daños y perjuicios por esta pérdida de tiempo que nos hizo pasar y por entorpecer esta primera etapa del juicio. Ahora falta entrar al fondo del asunto para que se le condene por el daño moral. No hay manera que él mantenga la posición de no reconocer ese documento cuando el propio juez en su mismo asunto ya lo está condenando. O sea, que sí lo sabe el loquito este, nomás que se hace tonto. No lo reconoce. No lo reconoce. Y ahora que, bueno, como menciona Gustavo, tiene usted muchos representados. Tocando el tema de la serie de María Félix, la que anunció Eiza González, donde será ella actriz y productora también. Usted representa a Luis Martínez, el heredero universal. ¿Tienen ya los derechos para realizarla? ¿Usted ha hablado con ellos? ¿Alguien se ha puesto en contacto con ustedes? No, no se han puesto en contacto con nosotros. Tuvimos posterior a la serie de declaraciones que hizo el señor López, una audiencia adicional con sus abogadas, simplemente intercambiamos puntos de vista, sabemos que esto sin duda terminará en un proceso legal, pero también estamos convencidos que no vamos a concluir ese procedimiento por llegar a un buen acuerdo. Ellos manifiestan tener los derechos de un documento que no quieren mostrar, yo les compruebo que tengo los derechos de un documento que les he dicho que les pongo a la vista. Ok, perfecto. Oiga, abogado, perdón, y mañana que se cumplen ya los cinco años, regresando un poquito a lo de Juan Gabriel, también se pretende, ¿por qué se aplaza este lanzamiento de los discos duetos tres y cuatro para el 2022? ¿Y qué es lo que se va a hacer para festejar al Divo de Juárez solamente de manera confirmada por usted? Bueno, lo que oficialmente está confirmado para remembrar a don Alberto es una misa el día de mañana, me parece que a las 11 hora de Ciudad Juárez, y la serie de eventos musicales y de memorabilia que realizan los clubes oficiales de fans alrededor y en las conindancias de la Casa de 16 de Septiembre y en el Paseo Juan Gabriel, junto o con la coordinación de la maestra Alejandra Vargas, que fue la última directora del Semillasi, quien está en resguardo de la Casa de 16 de Septiembre. Eso por cuanto hace al día de mañana. ¿Y cuál fue su otra pregunta? De los discos duetos tres y cuatro que se van a lanzar en 2022, ¿no? Sería duetos tres y cuatro que al parecer tendrían que ser los productos que primero salieran a la luz por ser los que dejó sobre el tintero mucho más avanzados don Alberto, y a partir de ahí conforme los acuerdos que hayan con la disquera y que decida Iván, serán las producciones que se irán liberando. Gracias, abogado. A vos, Guillermo Paz, gracias, un abrazo, buenas tardes, buen fin de semana. Un gusto, buenas tardes. Hasta luego. Guillermo Paz, muy clarito para hablar. La verdad es que sí.